Desde luego es una burla más, no solamente la burla del cambio de lazos de un color a otro, sino ahora es una más y además burlarse de la Junta Electoral Central. También es verdad que les trae sin cuidado, por esto que hace relativamente poco, un año, sacaron unas urnas de plástico llenas de votos en lo que ellos llamaban un proceso democrático. Pues una más de tantas a las que nos tiene acostumbrado el separatismo, estas majaderías a las que nos tienen acostumbrados, que hoy ponen unos lazos amarillos, ahora unos pececitos de colores, ahora unas florecitas, todo para seguir llamando la atención. Pero es que tengo que estar de acuerdo con el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, es que ellos son muy valientes haciendo este tipo de cosas, pero luego ante los jueces, cuando les cae todo el peso de la justicia y de la ley sobre ellos, pues como oíamos al señor Uriol Junqueras, que decía que él amaba España, es decir, la ley, gracias a Dios, está por encima de cualquier otra tropelía, y en este sentido lo que hay que hacer es cumplirla y hacerla cumplir. Es verdad que ellos se valen, bueno, pues que la ley, para cumplirse muchas veces, tiene sus pasos, tiene sus tiempos, hasta que la Junta Electoral Central prohíbe una determinada simbología que se considera que pueda ser partidaria o partidista de una determinada ideología, hasta que eso funciona, pues ellos juegan al despiste colocando otro tipo de símbolos, y este va a ser el pan nuestro a cada día que tengamos hasta las elecciones. Lamentablemente creo que va a ser así, va a seguir siendo así, y que habrá que tomar otras medidas, porque si son reiteradas y son reiterativos en el tiempo, la Junta Electoral Central yo creo que tendrá que tomar algunas medidas y aplicarse la ley en el punto en el que esta gente deje de hacer cosas que no deben hacer.